Que no te sorprendas si te busco Quiero yo tus manos sostener Tanto que esperé por ese día Pero de repente te encontré Una cita más para esa noche Tal vez una taza de café Nadie que interrumpa si pregunto ¿Cuándo será que te vuelvo a ver? Fuíse tú, eres tú Quien alienta todo el sentimiento Dame luz, eres luz En las noches que hay sufrimiento Oh, si cada vez que te soñara fuera en serio Te prometo que no te suelto mi cielo Y si tal vez siempre soñara que te beso fuera justo Para no sentirte lejos No nos sirve darle tiempo al tiempo Mira todo el tiempo que perdí Buscando calor en otros brazos Mientras todo ha estado junto a ti ¿Para qué mentirle más al rezo? Si esto va en serio y voy por ti Y aunque les dijera no te quiero ¿De qué sirve si te quiero más que a mí? Y todos esos besos que nos damos Y que nadie nos controla por temor De que yo me tire encima al mundo Y lo arriesgue todo por tu amor Miren si le canto al sentimiento Es porque creo que existe el amor Pero algunos miran más el cuerpo Y no escuchen a su corazón Lentamente se les pasa el tiempo Envejecen, quieren buscar el amor Pero de repente todo cambia Y lo que dejaron se perdió Recordemos que nadie es eterno Y si me marcho, algún recuerdo quedó De todos los momentos contigo Y la letra de esta canción Y dame paz Eres paz En las noches que hay sufrimiento Y aquí estás No te vas Aunque sepa que eres solo un sueño O si cada vez Que te soñara fuera en serio Yo te prometo Que no te suelto mi cielo Y si tal vez Siempre soñara Que te beso fuera justo Para no sentirte lejos No te suelto mi tierra